En tan solo un año y medio, la administración de José Antonio Hernández Fraguas ha logrado ejecutar más de 500 obras de impacto social en las 13 agencias municipales y de policía. Muestra de ello es la entrega de dos obras de pavimentación de concreto hidráulico en la agencia de San Luis Beltrán, las cuales tuvieron una inversión superior a $1.800.000 mismas que beneficiarán a más de 200 habitantes. Las obras que inauguró fue la pavimentación de concreto hidráulico en prolongación de reforma, donde se intervinieron 126 metros lineales, además de la cuarta privada de prolongación de Narciso Mendoza, para la cual se invirtieron 107 metros lineales. En este tenor, José Antonio Hernández Fraguas, acompañado por el agente de San Luis Beltrán, Amado Mejía Martínez, destacó que en esta agencia, durante el presente ejercicio fiscal, se realizarán 10 obras de drenaje, electrificaciones y pavimentaciones, que en conjunto suman una inversión cercana a los 5 millones de pesos. Es una obra más aquí en San Luis Beltrán, el año pasado rompimos récord de obras, nunca se había hecho tanta obra en San Luis Beltrán, este año también tenemos un número importante, ¿cuántas tenemos este año? Pues este año tenemos 10 ya priorizadas y en ejecución están 3. José Antonio Hernández Fraguas, refrendó su compromiso de seguir trabajando hasta el último momento, en beneficio de las familias capitalinas y dotarlas de los servicios básicos para mejorar su calidad de vida.